El Museo en Casa Bienvenidos de nueva cuenta, tal y como mencioné en la anterior cápsula. Hoy estamos en la segunda planta del Museo Municipal de Tepatitlán de Morelos. En esta sala podrán ustedes observar piezas del siglo XIX, siglo mediados del XX, entre otras interesantes. Tenemos nosotros algunas balas proyectiles que utilizaban los europeos, así como los restos de un grillete que fue utilizado en un esclavo de color. Debo mencionar que para quienes desconocen, también en Tepatitlán hubo presencia de esclavos de color. No era ajeno. Incluso tenemos datos documentados de una persona tepatitlense que en dos ocasiones comercializó esclavos negros. Ojalá que cuando nos visiten y tengan interés, platicamos más profundamente de ese tema. Pero por lo pronto, en esta segunda planta, donde pueden observar esas piezas antiguas que eran de uso común en la sociedad, pues bueno, hoy son representativas de todo ese bagaje histórico que fueron generando nuestros antiguos ancestros. El museo actualmente también, en esta segunda planta, está siendo adecuado para albergar fotografías de los ancestros, de los genearcas. ¿Quiénes fueron los que se asentaron en esta zona? Por ejemplo, cuando llegan aquí los de apellido Martín del Campo, cuando llegan los Gutiérrez, ¿quiénes fueron los primeros? De la Torre, de la Mora, González, entre otros varios apellidos de genearcas que recibían mercedes de tierra. Entonces, lo que intentamos es tener esa colección de fotografías antiguas y también fotografías y documentos que dan una muestra de toda esa historia que se ha tenido acumulada y que en ocasiones no es apreciada por los propios ciudadanos. Entonces, se van a encontrar con mapas interesantes. Cuando los europeos incursionaron en esta zona, pues bueno, ellos para elaborar sus mapas o los registros de lo que iban recorriendo, se guiaban por los ríos y los cerros. Era la manera en que iban elaborando sus mapas. Y aquí, en esta segunda planta, ustedes podrán observar un mapa donde se da registro de cuatro cerros de Tepatitlán. Está ya registrado el Cerro Gordo, así lo nombraron los europeos, el Cerro del Carnicero, el Cerro del Huilote. Entonces, es documentación interesante. Y además de todo eso que tenemos, más adelante podrán observar ustedes también una colección de fotografías de diferentes episodios de la historia de Tepatitlán, como el del transporte en esta ciudad. Son muy interesantes, porque cada una de las piezas que tenemos en este museo tiene una historia muy particular. Y lo interesante y lo atractivo es conocerlas. Debo señalarles que hemos tenido personas de diferentes países, estados, historiadores, una serie de profesionales dedicados a la recabación de información. Y créanme, hemos batido, yo creo, récord en algunas visitas, porque nos llevan hasta cuatro horas, cuatro horas y media en hacer los recorridos. Para nosotros es gratificante, porque es algo que también nos llama la atención, porque aprendemos de quien nos está preguntando y nosotros estamos absorbiendo todo eso. O sea, es dar y proporcionar. Así que espero que en su próxima visita al Museo Municipal nos den la oportunidad de poder intercambiar todo este tipo de información. Y desde luego agradecerles de nueva cuenta el que nos hayan permitido compartir con ustedes este espacio del Museo Municipal. Y posteriormente estaremos observando otra de las salas, pero ya de la planta baja de este museo. Horarios de atención, lunes de 8 a 4, martes a viernes de 8 a 6, sábado y domingo de 10 a 4. Informes sobre recorridos y exposiciones al 378-78-242-77. Síguenos en Facebook como Museo Municipal de Tepatitlán. Descubre el museo en casa. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos. Gracias. Gracias.